La Plaza de España Nos encontramos en la Plaza de España, delante de la escultura de Aníbal González. ¿Por qué estamos aquí? Porque Aníbal González fue el arquitecto director de la exposición iberoamericana del XXIX y además fue el que proyectó la Plaza de España. Por eso estamos aquí. A continuación os vamos a hacer un vídeo de toda la Plaza de España. La Plaza de España de Sevilla es un conjunto arquitectónico ubicado en el Parque de María Luisa. Fue proyectada por el arquitecto Aníbal González y se levantó entre 1914 y 1929 como una de las construcciones principales de la exposición iberoamericana de 1929. La Plaza de España es de estilo regionalista. Bueno, pues tiene un diámetro de 170 metros y su capacidad es de 50.000 metros cuadrados. Además, simboliza el abrazo de España a los países iberoamericanos y está mirando hacia el río Guadalquivir. Constituye el edificio más grande de todos los que se levantaron en la ciudad durante el siglo XX, siendo el resultado final de varios proyectos que se sucedieron durante la gestación de la exposición iberoamericana. En 1911, el arquitecto Aníbal González fue nombrado arquitecto director de la muestra que presentó su anteproyecto para la exposición en el que se aprecian ya los terrenos sobre los que se ubicaría la futura plaza, aunque no con su diseño actual. Como diseño final, el 14 de junio de 1914 se presenta el proyecto definitivo donde está la Plaza de España. Pues la Plaza de España, como veis, tiene cuatro puentes que representan a los primeros reinos de España, Castilla, León, Aragón y Navarra. Y, como veis, está hecho en cerámica. Y este lo hizo un ceramista trianero llamado Montalbán. Montalbán. Y, bueno, lo que son las balas ultradas, ¿no? Efectivamente, las balas ultradas fueron hechas por Montalbán. En los proyectos previos, en los que se incluía un estadio deportivo, que se abandonaría en el proyecto definitivo, se crea un espacio semicircular abierto al Parque de María Luisa, en el que debían construir en la parte externa los padellones de Industria y Agricultura, al igual que el Palacio de Actos y Fiestas. Un paseo, después una ría cubierta por ocho puentes y en el centro un gran espacio abierto para celebrar solemnidades o fiestas, a cuyos pies se situaría una fuente de carácter monumental. Para estas zonas que estamos ahora mismo, la parte, digamos, superior, aquí se grabaron varias películas muy famosas, entre ellas la de Star Wars y la Guerra de las Galaxias. En 1914, tras la aprobación del proyecto definitivo, se realiza la ceremonia de colocación de la primera piedra por el rey Alfonso XIII y se inician los trabajos de explanación y movimiento de tierra. En 1915, los trabajos se ralentizan y solo se ejecuta la construcción de la ría. También se deciden a llevar a cabo las edificaciones que cierran el acceso al parque por la Glorieta de San Diego. Aníbal González asume la ejecución del proyecto y la realización de la plaza, en la que también trabajan algunos de sus colaboradores, como el ingeniero José Luis de Caso y el arquitecto Aurelio González Millán. El proyecto definitivo, que se corresponde con el realizado, salvo pequeñas modificaciones, lo realizó en 1918, cuando se alteró el destino previsto para las edificaciones. Se construye entonces la Escuela de Artes y Oficios en el centro y más allá se levantarían los edificios de las denominadas Puertas de Aragón y Navarra, que se situarían en el centro de las curvas, los museos artísticos e industriales y el conjunto se remataba con las torres norte y sur. Vamos a visitar el Museo Militar, que está dentro de uno de los pabellones de la Plaza de España. Podemos ver las carabelas que Colón utilizó para su viaje a América. Existe una maqueta de Sevilla que ilustra muy bien la antigua ciudad amurallada. Y que igualmente es digna de ver, ya que nos da una idea de cómo era esta. ¡Gracias! ¡Gracias! En el Museo Militar se nos muestran toda una clase de artilugios que el hombre ha ido utilizando a lo largo de su historia para darse mamporros con su prójimo, fuera para su defensa, atacar o para repeler un ataque. Los puentes de la Plaza de España quedaron reducidos de 8 a 4. En el muro exterior de los edificios se planean bancos revestidos de cerámica de las 48 provincias españolas, sin incluir la de Sevilla, en forma de palcos en forma de U. En 1919 se terminaron las rías y los puentes que atraviesan a esta. En 1925, ante la evidencia del retraso acumulado y la dificultad para cumplir las fechas previstas para la finalización de los trabajos de la exposición, Miguel Primo de Rivera quiso dar un impulso a las obras con el nombramiento el 21 de diciembre de ese año de José Cruz Conde, como comisario régido, al que le añadió también el cargo de gobernador civil de Sevilla para reforzar sus poderes. En 1926 dimite a Aníbal González de sus cargos de la exposición y toma el relevo en la dirección de la obra Vicente Traver. En agosto de ese mismo año se decide que la exposición comenzará en abril de 1929. Bueno, pues, esto evidentemente aquí no solamente ha trabajado Aníbal González, aquí tiene premio muchísima gente. Hay verdaderos artesanos, pintores, ceramistas, escultores. Esto es el trabajo ingente de muchísimos artistas. ¿No, Pepe? Sí. Sobre todo, los ceramistas son de ahí de Triana, la mayoría de ellos. Quiero... de ahí. Trabajaron... muchos de ellos. El 9 de mayo de 1929 se realizó en la Plaza de España la ceremonia de inauguración de la exposición con la presencia de las máximas autoridades del país. Las obras habían finalizado, aunque todavía hubieron de realizarse algunos trabajos menores como sustituciones de bancos y farolas. El presupuesto previsto en 1914 ascendió a 628.570 pesetas, el equivalente a unos 4.000 euros, y acaba costando unos 16 millones de pesetas, el equivalente a 100.000 euros. Hubo problemas con las dos torres, la norte y sur, ya que Bellas Artes no quería que en altura rivalizaran con la Giralda de Sevilla. Igualmente, hubo reticencias en la construcción de la ría al considerarse Sevilla una ciudad con escasez de agua. La plaza tiene grandes dimensiones, 170 metros de diámetro, y su forma es semi-elíptica, que simboliza el abrazo de España a sus antiguos territorios americanos. Igualmente, mira hacia el río Guadalquivir como recorrido a seguir hacia América. La superficie total de la plaza de España es de unos 50.000 metros cuadrados aproximadamente, de los que 19.000 están edificados, y los 31.000 restantes son espacio libre. Está bordeada por un canal que recorre 515 metros y es atravesado por cuatro puentes. Los edificios que envuelven la plaza se estructuran en un edificio central, alas con edificaciones intermedias que compensan una excesiva longitud y torres en los extremos. En las paredes de la plaza, como ya hemos comentado, se encuentran una serie de 48 bancos que representan por orden alfabético 46 provincias españolas, peninsulares, todas excepto Sevilla, y los dos archipiélagos, canarias y baleares, con su escudo, un mapa y un paño de azulejo pisano, dividido en cuatro tramos, y al principio y al final de cada uno se encuentra un paño de azulejo relativo a la provincia de Sevilla. Los bancos tienen también a los lados dos pequeñas torres con anaqueles que han sido usados en alguna ocasión para colocar libros. Son dignos de mención los detalles realizados por el escultor Pedro Navia. El escudo de Sevilla que adorna las puertas de Navarra y Aragón. Las 24 águilas imperiales con el escudo de Carlos I. Los 48 medallones con la efigie de los personajes ilustres sobre cada arco que comprende cada provincia. Los cuatro heraldos de tres metros de altura que representan a los antiguos reinos y flanquean las dos torres. Estoy subiendo desde la torre sur hacia la planta que hay elevada que tallora aquí a la plaza de España. Ahí a ver cómo se ha deslutado enorme de grande y una maravilla arquitectónica a nivel mundial. La ciudad está representada por la parte externa aquí a ese pasillo interior con azulejos. E igualmente en la parte de aquí arriba del artesanado este de aquí de madera también tenemos el escudo o algún lazón distintivo de la ciudad. E igualmente en la barandilla también pues tenemos el escudo de la ciudad todas las capitales de España. Como detalle curioso en la plaza de España existe una sala de teatro que se encuentra dentro de Capitanía General. Comentar que la plaza de España ha sido utilizada como escenario de múltiples y variadas películas. En este sentido la Academia de Cine Europeo la ha elegido como tesoro de la cultura cinematográfica europea. Distinción que otorga espacios y localizaciones cinematográficas de naturaleza simbólica de gran valor histórico para el cine. La plaza de España fue objeto de un importante proceso de restauración que finalizó el 17 de octubre de 2010 con una serie de actos conmemorativos para su reinauguración. Con estas actuaciones se pretendió recobrar la imagen con la que fue concebida por su autor Aníbal González para la exposición iberoamericana de 1929. Se recuperaron 20 farolas de cerámica y de fundición. Las de cerámica tienen su sitio en las balaustradas exteriores y las farolas de fundición repuestas decoran el interior. Asimismo se actuó sobre la ría que durante toda la restauración había permanecido seca. Volviendo a ella las barcas de alquiler. Asimismo se realizan labores de rehabilitación en la cerámica vidriada ubicada en la parte baja de la plaza que fueron realizadas por empresas especializadas. La estatua de Aníbal González fue colocada en el año 2011. En la construcción completa que es de estilo regionalista y en la que interviene el ladrillo como material predominante trabajan muchas fábricas de cerámica como la llamada a los remedios de José Lafite Ramos Rejano José Mensaque Pedro Navia Manuel García Montalbán Alfarería Bernal etc. Hay un trabajo ingente y ciclópeo en las pinturas existentes en los paneles cerámicos. Cabe destacar a pintores como Enrique Mármol Rodríguez Manuel Cañas Martínez Ángel Villarroel Manuel Corrales y Francisco Pino Sayago aparte de otros muchos. Mármol Rodríguez 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 salen estudios de agua y da una sensación de frescor, como un atomizado de eso. Bueno, pues todas las plazas son por dentro. Esta plaza tiene la peculiaridad de que también es plaza en su perímetro exterior por fuera. Le vamos a dar una pequeña vuelta para verla un poquito y ya con esto se acaba el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Guadalquivir es un río que mira y hacia Triadana, al frente el alma del ódoro y una maestranza de clavada. Allí se diría bonita quien pudiera a ti robarte y un beso de tu mejilla y poder así enamorarte.